Bueno, Víctor, gracias por conectarte, importante, vamos a tratar de ver cómo resumimos este tema que ha tenido mucho, ha hablado mucho de qué hablar, la muerte de este artista, pero yo leyendo todo lo que ha pasado con este joven Liam Payne, de 31 años de edad, oye, cada día me acuerdo más de lo que siempre hablamos aquí, Víctor, del tema de la salud mental, y sobre todo en estos jóvenes que comienzan desde bien chamos a estar en el mundo del espectáculo, parece que él tenía efectivamente problemas de salud mental, o sea, que tenía, digamos, no sé, me imagino, algún tipo de depresión, y bueno, quizás lo habría llevado a tomar esta acción, aunque no se ha determinado del todo que fue un suicidio, pues todo parece indicar que sí lo fue, pero yo te voy a dejar que tú hables y comentes un poco acerca de ello, para que no digas después que yo te interrumpo. Víctor. Puedes interrumpirme cuando quieras, mi querido Sergio. Miren, queridos amigos, como lo dice Sergio, nosotros siempre tratamos de guiar nuestras conversaciones, no nos quedamos en lo superficial del evento que ocurrió, que es que este chico, bueno, acaba de morir, si no quedamos un poco más allá, investigamos un poco más allá, a ver, ¿por qué? ¿Por qué llegó a esta situación? Bueno, este chico, como ya saben todos, es muy famoso, una súper estrella del mismo nivel de Justin Bieber, de todas estas súper estrellas, New Beatles que tenemos en nuestra época, los nuevos Beatles que tenemos en nuestra época, y él más Beatles que los demás artistas de otras nacionalidades, porque es bien inglés, comenzó su carrera a los 14 años en The X Factor, le dijeron que estaba muy jojoto todavía, le dijo Simon Cowell, y que regresara dos años después al programa, lo guardó, y volvió a conectarlo dos años después, y fue cuando creó Simon Cowell, esta banda llamada One Direction, de la que salió Harry Styles, y todos ellos, y bueno, arrancaron una carrera de súper stars, súper estrellas, me impresionó siempre como en 2010, 2012, hasta 2016, esta banda vendía desde su primer álbum 50 millones de discos, los convirtió en millonarios de inmediato, bueno, contratos con sellos, contratos con supermarcas... Además, discúlpame, Víctor, que eran chicos que venían de una clase media, o sea, no eran jóvenes adinerados, ni nada, jóvenes que empezaron, bueno, como muchos, participaron en este show, y bueno, se dieron a conocer, y causaron un boom, que no solo se quedó en Gran Bretaña, sino que se llevó a todo el mundo, y fueron, bueno, todavía no son, sobre todo Harry Styles, que es el más exitoso, pero todos, digamos, tuvieron su momento de gloria, y como banda, todavía más. Como banda, tuvieron su momento de gloria, y les costó más cuando se disolvieron, Harry Styles es la súper estrella salida de esa banda, y, bueno, trabajaba en una panadería cuando le hicieron el primer casting a Harry Styles. Liam Payne, a partir de esos 14, 15, 16 años, se convierte en un prácticamente, vamos a decirle, no niño, pero sí un adolescente que se conecta con esta fama tan abrumadora, y es quien, desde hace muchos años, viene diciendo, me conecté con el mundo de las drogas, me conecté con el mundo del alcohol, porque a veces cuando viajas, y estás en estos conciertos, no puedes salir del hotel, no puedes andar por ahí caminando, ir a la farmacia, etcétera, etcétera, pero te quedas en el hotel, y el minibar siempre está ahí. Entonces allí fue cuando se conectó con el mundo del alcohol, luego con el mundo de las drogas más fuertes, y, bueno, lo vemos que termina en estas condiciones. Otra de las características, Sergio, de estos cantantes superestrellas, y estas estrellas de Hollywood de las que siempre hablamos, es que se rodean de gente que se acerca a ellos, gente bien superficial, mujeres, hombres, que se acercan a ellos por lo que son, es decir, por su parte exterior, por eso se acercan a ellos, por su fortuna, porque son famosos, porque son modelos, en el caso de Liam Payne, modelo Hugo Boss, entre otras marcas, entonces él tuvo a estas parejas, una de ellas, con una de ellas tuvo un bebé, un hijo llamado Bear, y esta chica... Bueno, ella fue, tengo entendido que incluso fue juez de uno de los shows... Sí, de X-Factor, de X-Factor, exactamente. Se conocieron cuando él era un puerto, y ella, un muchachito, y ella tenía más de 20, creo que 24 años, en ese momento, tuvieron a este hijo, y, bueno, luego se separaron, fue una de las parejas que tuvo, hubo muchas parejas, entre otras, Kate Cassidy, que es la chica que aparece en los últimos videos con él, y que salió de Argentina dos días antes, grabó un video de TikTok, diciendo, nosotros fuimos por cinco días, y nos quedamos dos semanas, y ya yo me quería venir, pero, ves, que cuando ella sale del hotel, por supuesto que este joven, que está conectado con el mundo de las drogas, que está conectado con el mundo del alcohol, está en unas condiciones, en las que termina rompiendo toda la habitación, y desmayado prácticamente, antes de que lo subieran al tercer piso del hotel, desmayado en el lobby, por eso lo suben, él estaba súper molesto, porque lo habían subido a la habitación, lo habían sacado del lobby, porque estaba tirado ahí en el lobby, en esas condiciones, totalmente drogado, y ella no le avisa a nadie que este hombre está en esas condiciones, y que lo dejó en Argentina, simplemente hace un video de TikTok, porque ella es influencer, diciendo, no, yo me tenía que venir, y me vine, porque yo no puedo soportar estar más de mucho tiempo en un sitio, vamos a Sudamérica, pero cuando teníamos ya dos semanas allí, dije, chao, me voy, nunca dijo, mira, ese tipo, ni siquiera fuera de cámara, está súper mal allá, ya lo dejé, llámenlo, contáctenlo, sáquenlo de ahí, por eso digo que se, esta gente se junta siempre, con personas superficiales que no terminan ayudándolos a salir del súper oscuro hueco en el que se encuentran, y otra de las parejas, llamada Maya Smith, o Maya Henry, perdón, Maya Henry, quien fue su pareja hasta el 2019, escribió un libro, llamado Looking Forward, en el que, es un libro supuestamente de ficción, pero donde trata la relación de los dos, y ella en un vídeo de TikTok también, que es súper viral, denunció que él la trataba de contactar por todos los medios, que abría diferentes cuentas, que la llamaba desde los teléfonos de los abogados, que la acosaba, la acosaba, la acosaba, y que ella no quería saber nada de él, porque ella lo que quería era, por supuesto, el lanzamiento del libro, en el que dice que él la abusaba física, y emocionalmente, y también dijo que la obligó a abortar, en ese libro, por supuesto que él no estaba de acuerdo, con que el libro saliera, pero, si tú te pones a ver, ella lo es, es como un acoso, pero también, eso, si lo analizamos de otro punto de vista, este muchacho se cansó de llamar, y de hacer, y de decirle a la gente que necesitaba ayuda, para evitar que ella publicara el libro, sí, claro, por un lado, pero por el otro lado, es un tipo que está pidiendo ayuda a gritos, y nadie se da cuenta, o sea, está allí, delante de todo el mundo, diciendo, estoy en medio de un espiral, autodestructivo, desde hace muchos años, y estoy en mi peor momento ahora, y a mí nadie me está ayudando, ¿sabes? Entonces, si lo analizamos bien, entonces, otra de las cosas, cuando nosotros a veces hablamos de suicidio, en el caso de Aaron Carter, que la gente dice, no, hay que investigar, seguramente lo mataron, ellos saben, una persona que está, en el mundo de las drogas, hace tanto tiempo, sabe que cuando consume, ciertas cantidades, Matthew Perry, es otro de los ejemplos, están a punto, de un colapso, de drogas. Te quería preguntar, Víctor, precisamente un poco, para ir con, digamos, con lo preciso, o sea, no se puede asegurar, que fue un suicidio como tal, pero el haber ingerido, cierta cantidad de drogas, pudo haberlo llevado, a tomar esta decisión, o quizás, accidentalmente, haber caído, de donde cayó. Bueno, seríamos muy inocentes, si pensamos, que accidentalmente, el hombre se resbaló, y de repente cayó, desde el balcón, cuando escuchamos, la llamada del 911, del encargado del hotel, diciendo, por favor, yo necesito que vengan, urgentemente, porque tengo un huésped aquí, que está drogado, y está tomando, consumiendo también alcohol, se nos desmayó, en el lobby, lo subimos, hasta el tercer piso, y esa habitación, tiene balcón, él está rompiendo, todas las cosas, dentro del, parece que está, fuera de sí, rompiendo el televisor, rompiendo todas las cosas, se escuchan, los gritos, y todo lo que está haciendo, y podría atentar, en contra de su vida, lo dice el encargado, en la llamada 911, la publiqué ayer, ahí en mi cuenta, arroba victoria, que es original, pueden ver, algunas imágenes, de Liam Payne, y también escuchar, al encargado, hablar con, la operadora del 911, cuando él le confiesa, le dice al final, tememos, que atente, contra su vida, se tardaron, siete minutos, en llegar, y ya estaba, en el, ya se había caído, a 15 metros de altura, a 14 metros de altura, entonces, no, no, no podemos ser tan inocentes, para decirlo, y además, de todos los One Direction, quien siempre habló, de tener ese pensamiento, suicida, fue Liam Payne, siempre, pero habló de eso, entonces, si está drogado, toman, consumiendo alcohol, pegando gritos, rompiendo la habitación, y sal, y te caes, de 13 metros de altura, o sea, no necesitábamos, no tenías testigos, dentro de la habitación, y no vamos a poder preguntarle, a nadie, ahí dentro, qué pasó, pero, evidentemente, eso está bastante relacionado, con quererte hacer daño. Claro, efectivamente, aquí alguien comenta, y lo entiendo, porque, lo he escuchado, en otras ocasiones, a veces, quizás, el tipo de droga, que habría consumido, que creo que, por favor, por ahora, está tratando, determinar, qué drogas consumió, porque había, varios restos, de varias drogas, en la habitación, varios restos, de varias drogas, y una persona, que consume drogas, sabe, que está jugando, por la muerte, en ese instante. Exactamente, o sea, al final, estás consumiendo, varias drogas, es porque estás buscando, algo, no precisamente liberarte, no, como que, sí, que alguien comentaba, que el llevarlo, o la, esta persona consumía, varias drogas, y llegó, a pensar, bueno, yo quiero volar, como Superman, y claro, en tu mundo, volaste, pero, la realidad fue otra. En tu mundo, volaste, la realidad fue otra. La semana pasada, dije, y vi la película, Smile 2, hace tres días, se estrena hoy, y fíjense, si ustedes le sacan, la parte de fantasía, de la, que hay gente sonriendo, y todo eso, y analizan esto, como, una celebridad, que estuvo conectada, con el mundo de las drogas, y los analgésicos, ¿verdad? Que, trata, de, manejar, su estrés, postraumático, no confía, en su madre, que es su manager, se deja llevar, confía más, en su dealer, en su drug dealer, que en su mamá, y en la gente, que la tiene, comienza a verlos, como unos enemigos, bueno, vean la película, y analícenlo, desde el punto de vista, de una celebridad, que no se puede salvar, a sí misma, no puede, salvarte, ni tu entorno, te va a ayudar, o sea, tu entorno, que no sea, el que de verdad, te ama, si tú comienzas, a verlos como enemigos, terminas como, Liam Payne, su familia, su mamá, confesó, o digo, o sea, que a ti no te cabe, la menor duda, de que Liam, se suicidó, claro, a mí no me cabe, la menor duda, de que, eso es un suicidio, y tampoco me cabe, la menor duda, de que Maya Henry, y Kate Cassidy, no es que son, culpables, de lo que le ocurrió, sino que son, unas, influencers, que se acercaron a él, por la fama de él, y que no terminaron, ayudándolo en nada, sino quizás contribuyendo, a lo que le ocurrió, no ayudándolo, contribuye, dejándolo solo, en el hotel dos días antes, sabiendo que está tan mal, contribuye, a que él termine, de hacer lo que está haciendo, y la otra, yendo hasta el final, con tu, con tu publicación, de tu libro, aprovechándote, de la fama de él, porque tú no, tiene ningún tipo de fama, si no hubieras tenido, la relación con él, pues también colaboras, con, con este tipo de, decisiones, desgraciadas, que toman ciertas estrellas, las que admiramos tanto, y que creemos, que lo tienen todo, lo hemos analizado, millones de veces, mansiones, millones, dólares, fama, pero al final, él mismo lo decía, cuál era, la soledad, con qué, con qué trataba de, de salir de ella, bueno, ahogándose, en el minibán, con el alcohol, y con las drogas. Exactamente. Bueno, Víctor, gracias por conectarte, importante, vamos a tratar de, de ver cómo resumimos, este tema, que ha tenido mucho, ha hablado mucho de qué hablar, la muerte de este, artista, pero, yo leyendo, todo lo que ha pasado, con, con este joven, Liam Payne, de 31 años de edad, oye, cada día, me acuerdo más, de, de, de lo que siempre hablamos aquí, Víctor, ¿no? Del tema, de la salud mental, y sobre todo, en estos jóvenes, que comienzan, desde bien chamos, a, estar en el mundo del espectáculo, me parece que él tenía, efectivamente, problemas de salud mental, o sea, que tenía, digamos, no sé, me imagino, algún tipo de, de, de depresión, y bueno, quizás, lo habría llevado a tomar esta acción, aunque no se ha determinado del todo, que fue un suicidio, pues todo parece indicar que sí lo fue, pero yo te voy a dejar que tú hables, y comentes un poco acerca de ello, para que no digas después que yo te interrumpo, Víctor. Puedes interrumpirme cuando quieras, mi querido Sergio. Miren, queridos amigos, como lo dice Sergio, nosotros, siempre tratamos de, guiar nuestras conversaciones, no nos quedamos, en, lo superficial, del evento que ocurrió, que es que este chico, bueno, acaba de morir, si no quedamos un poco más allá, investigamos un poco más allá, a ver, ¿por qué? ¿por qué llegó a esta situación? Bueno, este chico, como ya saben todos, es muy famoso, una súper estrella, del mismo nivel de Justin Bieber, de todas estas súper estrellas, New Beatles, que tenemos en nuestra época, los nuevos Beatles, que tenemos en nuestra época, y él, más Beatles que los demás, artistas de otras nacionalidades, porque es bien inglés, comenzó su carrera a los 14 años, en The X Factor, le dijeron que estaba, muy, jojoto todavía, le dijo Simon Cowell, y que regresara dos años después, al programa, lo guardó, y volvió a conectarlo, dos años después, y fue cuando creó, Simon Cowell, esta banda llamada, One Direction, de la que salió Harry Styles, y todos ellos, y bueno, arrancaron una carrera, de súper stars, súper estrellas, me impresionó siempre, como, en 2010, 2012, hasta 2016, esta banda vendía, en su primer, desde su primer álbum, 50 millones de discos, los convirtió en millonarios, de inmediato, bueno, contratos con sellos, contratos con supermarcas, y además, disculpame, Víctor, que eran chicos, que venían, de una clase media, o sea, no eran jóvenes, adinerados, ni nada, jóvenes que empezaron, bueno, como muchos, participaron en este, en este show, y bueno, se dieron a conocer, y causaron un boom, que no solo se quedó, en Gran Bretaña, sino que, se llevó, a todo el mundo, y fueron, bueno, todavía lo son, sobre todo, Harvey Styles, que es el más, exitoso, pero todos, digamos, tuvieron su, su momento, de gloria, y como banda, todavía más, como banda, tuvieron su momento, de gloria, y les costó más, cuando, cuando se disolvieron, Harry Styles, es la superestrella, salida de esa banda, y, bueno, trabajaba en una panadería, cuando le hicieron, el primer casting, a Harry Styles, Liam Payne, a partir de esos, 14, 15, 16 años, se convierte en un, prácticamente, vamos a decirle, no niño, pero sí un adolescente, que se conecta, con este, con esta fama, tan abrumadora, y es, quien, desde hace muchos años, viene, diciendo, me conecté, con el mundo de las drogas, me conecté, con el mundo del alcohol, porque a veces, cuando viajas, y estás en estos conciertos, no puedes salir del hotel, no puedes andar por ahí, caminando, ir a la farmacia, etcétera, etcétera, pero, te quedas en el hotel, y el minibar, siempre está ahí, entonces, allí fue cuando se conectó, con el mundo del alcohol, luego con el mundo, de las drogas más fuertes, y bueno, lo vemos, que termina, en estas condiciones, otra de las características, Sergio, de estos, cantantes superestrellas, y estas estrellas de Hollywood, de las que siempre hablamos, que se rodean, de gente que se acerca a ellos, gente bien superficial, mujeres, hombres, que se acercan a ellos, por lo que son, es decir, por lo, por su parte exterior, por eso se acercan a ellos, por su fortuna, porque son famosos, porque son modelos, en el caso de Liam Payne, modelo Hugo Boss, entre otras marcas, entonces, él, tuvo a estas, a estas, parejas, una de ellas, con una de ellas, tuvo un bebé, un hijo llamado Bear, eh, eh, y, esta chica, bueno, ella fue, tengo entendido, que incluso, fue juez, de uno de los, también, del mismo, se conocieron, cuando él era un, un, un puerto, y ella, un muchachito, y ella tenía más de 20, creo que 24 años, en esa, en ese momento, tuvieron a este, hijo, y, eh, bueno, luego se separaron, eh, fue una de las, de las, parejas que tuvo, hubo muchas parejas, entre otras, Kate Cassidy, que es la chica, que aparece en los últimos videos, con él, y que salió de Argentina, dos días antes, grabó un video de TikTok, diciendo, nosotros fuimos por cinco días, eh, y nos quedamos dos semanas, y ya yo me quería venir, pero, ves, que cuando él, ella sale del hotel, por supuesto, que este, joven, que está conectado con el mundo de las drogas, que está conectado con el mundo del alcohol, está en unas condiciones, en las que termina, rompiendo toda la habitación, y desmayado, prácticamente, antes de que lo subieran, al, al tercer piso del hotel, desmayado en el lobby, por eso lo suben, él estaba súper molesto, porque lo habían subido a, a la habitación, lo habían sacado del lobby, porque estaba tirado ahí, en el lobby, eh, en, en esas condiciones, totalmente, drogado, y ella no le avisa a nadie, que este hombre está en esas condiciones, y que lo dejó en Argentina, simplemente hace un video de TikTok, porque ella es influencer, diciendo, no, yo me tenía que venir, y me vine, porque yo no puedo, soportar estar, eh, más de, mucho tiempo, en un sitio, vamos a Sudamérica, pero cuando teníamos ya, dos semanas allí, dije, chao, me voy, nunca dijo, mira, ese tipo, ni siquiera, fuera de cámara, está súper mal allá, ya lo dejé, llámenlo, contáctenlo, sáquenlo de ahí, por eso digo que se, esta gente se junta siempre, con, personas superficiales, que no terminan ayudándolos, a salir del, súper, oscuro, hueco en el que se encuentran, y otra de las parejas, llamada, Maya Smith, o Maya Henry, perdón, Maya Henry, quien fue su pareja hasta el 2019, escribió un libro, llamado, llamado, Looking Forward, en el que, es un libro, supuestamente de ficción, pero donde trata, la relación de los dos, y ella, en un video de TikTok también, que es súper viral, denunció, que él, la trataba de contactar, por todos los medios, que abría diferentes cuentas, que la llamaba, desde, los teléfonos de los abogados, que la acosaba, la acosaba, la acosaba, eh, y, que ella no, no quería saber nada de él, porque ella lo que quería, era, era, por supuesto, el lanzamiento del libro, en el que dice, que él la, abusaba física, y, eh, emocionalmente, y también, dijo, que la obligó, a abortar, en ese libro, por supuesto, que él no estaba de acuerdo, con que el libro, saliera, pero, si tú, te pones a ver, ella lo es, es como un acoso, pero también, eso, si lo analizamos, de otro punto de vista, este muchacho, se cansó de llamar, y de hacer, y de decirle a la gente, que necesitaba ayuda, para evitar que ella publicara el libro, sí, claro, por un lado, pero por el otro lado, es un tipo que está pidiendo ayuda, grito, y nadie se da cuenta, o sea, está allí, delante de todo el mundo, diciendo, estoy en medio de un espiral, autodestructivo, desde hace muchos años, y estoy en mi peor momento ahora, y a mí nadie me está ayudando, ¿sabes? Entonces, si lo analizamos bien, entonces, otra de las cosas, cuando nosotros a veces hablamos de suicidio, en el caso de Aaron Carter, que la gente dice, no, hay que investigar, seguramente lo mataron, ellos saben, una persona que está, en el mundo de las drogas, hace tanto tiempo, sabe que cuando consume, ciertas cantidades, Matthew Perry es otro de los ejemplos, están a punto, de un, colapso, de drogas. Te quería preguntar, Víctor, precisamente, un poco para, para ir con, digamos, con lo preciso, o sea, no se puede asegurar, que fue un suicidio como tal, pero, el haber ingerido, cierta cantidad de drogas, pudo haberlo llevado, a, tomar esta decisión, o quizás, accidentalmente, haber caído, de donde cayó. Bueno, seríamos muy inocentes, si pensamos, que, accidentalmente, eh, el hombre se, se resbaló, y, de repente, cayó desde el balcón, cuando, escuchamos la llamada, del 911, del encargado del hotel, diciendo, por favor, yo necesito que vengan, urgentemente, porque tengo un huésped aquí, que está drogado, eh, y está, tomando, consumiendo también alcohol, se nos desmayó, en el lobby, lo subimos, hasta el tercer piso, y esa habitación, tiene balcón, él está rompiendo, todas las cosas, dentro del, parece que está, fuera de sí, rompiendo el televisor, rompiendo todas las cosas, se escuchan, los gritos, y todo lo que está haciendo, y podría atentar, en contra de su vida, lo dice, el encargado, en la llamada 911, la publiqué ayer, ahí en mi cuenta, arroba victoria, que es original, pueden ver algunas imágenes, de Liam Payne, y también escuchar, al encargado, hablar con, la operadora del 911, cuando él le confiesa, le dice al final, tememos, que atente, contra su vida, se tardaron, siete minutos en llegar, y ya, estaba, en el, ya se había caído, a 15 metros de altura, a 14 metros de altura, entonces, no, no podemos ser tan inocentes, para decirlo, y además, de todos los One Direction, quien siempre habló, de tener ese pensamiento, suicida, fue Liam Payne, siempre, siempre habló de eso, entonces, si estás, drogado, consumiendo alcohol, pegando gritos, rompiendo la habitación, y te caes, de 13 metros de altura, o sea, no necesitábamos, no tenías testigos, dentro de la habitación, y no vamos a poder preguntarle, a nadie, ahí dentro, qué pasó, pero, evidentemente, eso está bastante relacionado, con quererte hacer daño, claro, efectivamente, aquí alguien comenta, y lo entiendo, porque, lo he escuchado, en otras ocasiones, a veces, quizás, el tipo de droga, que habría consumido, que creo que, por favor, por ahora, está tratando de determinar, qué drogas consumió, porque había, varios restos, de varias drogas, en la habitación, varios restos, de varias drogas, y una persona, que consume drogas, sabe, que está jugando, con la muerte, en ese instante. Exactamente, o sea, al final, estás consumiendo, varias drogas, es porque estás buscando algo, ¿no? No precisamente liberarte, sino, como que, sí, que alguien comentaba, que el llevarlo, o la, esa persona consumía, varias drogas, y llegó a pensar, bueno, yo quiero volar, como Superman, y claro, en tu mundo, volaste, pero, la realidad fue otra. En tu mundo, volaste, la realidad fue otra. La semana pasada, dije, y vi la película, Smile 2, hace tres días, se estrena hoy, y fíjense, si ustedes le sacan la parte de fantasía, de la, que hay gente sonriendo, y todo eso, y analizan esto, como una celebridad, que estuvo conectada, con el mundo de las drogas, y los analgésicos, ¿verdad? Que, trata, de, manejar, su estrés, postraumático, no confía, en su madre, que es su manager, se deja llevar, confía más en su dealer, en su drug dealer, que en su mamá, y en la gente que la tiene, comienza a verlos como unos enemigos, bueno, vean la película, y analícenlos desde el punto de vista, de una celebridad, que no se puede salvar, a sí misma, no puede, salvarte, ni tu entorno, te va a ayudar, o sea, tu entorno, que no sea, el que de verdad te ama, si tú comienzas a verlos como enemigos, terminas como Liam Paye, su familia, su mamá confesó, o, o sea, que a ti no te cabe la menor duda, de que Liam, se suicidó, claro, a mí no me cabe la menor duda, de que, de que eso es un suicidio, y tampoco me cabe la menor duda, de que, Maya Henry, y, Kate Cassidy, no es que son culpables, de lo que le ocurrió, sino que son, unas, influencers, que se acercaron a él, por la fama de él, y que no terminaron ayudándolo en nada, sino quizás contribuyendo, a lo que le ocurrió, no ayudándolo, contribuye, dejándolo solo en el hotel, dos días antes, sabiendo que está tan mal, contribuye a que, él termine, de hacer lo que está haciendo, y la otra, yendo hasta el final, con tu, con tu publicación, de tu libro, aprovechándote, de la fama de él, porque tú no, tienes ningún tipo de fama, si no hubieras tenido, la relación con él, pues también colaboras, con, con este tipo de, decisiones desgraciadas, que toman ciertas estrellas, las que admiramos tanto, y que creemos que lo tienen todo, lo hemos analizado millones de veces, mansiones, millones, dólares, fama, pero al final, él mismo lo decía, cuál era la soledad, con qué, con qué trataba de, sabes, de, de salir de,